Ahora vamos a ver cómo realizar una panelización con dos patrones. La panelización consiste en distribuir un patrón o más a lo largo y ancho de una superficie. Para ello tendremos que dividir la superficie en diferentes celdas, tanto en un sentido como en otro, para luego distribuir una caja contenedora de ese patrón. Se parte de una caja y esa caja, como vimos, se va a ir deformando a medida que vaya distribuyéndose a lo largo y ancho de esa superficie. Para eso hemos creado ya, vamos a mostrar los objetos, una superficie y dos patrones. Estos son los dos patrones y a esta superficie la vamos a usar para distribuir estos patrones. Para comenzar vamos a parámetro y vamos a trabajar con dos componentes. Vamos a agregar otro, desplazando y luego presionando Alt para sumar y una superficie, un parámetro de superficie para enlazar la superficie. Tenemos enlazada la superficie, vamos a enlazar uno de los patrones y ahora el otro patrón. Bien, una vez que tenemos ya enlazado podemos ocultar nuevamente estos objetos y tenemos ya enlazado. Bueno, vamos a trabajar primero con este patrón, vamos a ocultar por el momento este, las vistas previas de esta. Y para comenzar vamos a ir a superficie y vamos a crear una caja de referencia envolvente a este patrón. Para eso vamos, acá está, Bonding Box, justamente es una caja que, como veremos en superior, rellena completamente y también en altura, tanto en planta como en una de las vistas. Si lo vemos en perspectiva, vemos la caja que envuelve totalmente al patrón. Lo mismo podemos hacer con este, vamos a repetir y vamos a posicionar entonces una caja. Bien, a continuación vamos a ir a transformación y vamos a trabajar con BoxMorph, lo que nos va a permitir, perdón, antes que nada, esto lo que vamos a hacer es ir a superficie y vamos a crear justamente una caja sobre la cual vamos a distribuir cada uno de estos. Una caja, en este caso, Center Box. Bien. Este componente tiene un plano base y tiene coordenadas dimensionales, en este caso, en X, Y y Z. Para posicionar en otro lugar la caja, vamos a poner un parámetro punto y vamos a establecer un punto a una distancia, por ejemplo, vamos a forzar rejilla y vamos a posicionar acá y el plano base va a ser el punto este. Bien, los valores X e Y vamos a hacer variar entre 0.00, punto, punto, es decir, un mínimo de 0 y un máximo, por ejemplo, de 15.00. Es decir, dos decimales después del punto. Picamos, entonces tenemos el deslizador entre 15 y 0. Bien, vamos a posicionar o enlazar, mejor dicho, la salida del parámetro del deslizador con X. Vamos a realizar una copia y otra más, desplazando y presionando Alt. Vamos a aumentar el valor de estos deslizadores. No importa por el momento el valor. Y vamos a ordenar esta pequeña definición. Bien. Ya tenemos, entonces, este conjunto de... Esto por el momento lo vamos a ocultar. Este conjunto de dos definiciones. Y ahora vamos a hacer que el parámetro, perdón, el patrón este se distribuya hacia esta caja centrada. En Z, doble clic y vamos a poner un valor, por ejemplo, de 2 por teclado. Acá vamos a poner 4, damos a aceptar. Y acá también 4, doble clic para editar. Y aceptamos. Bien. Ahora sí, vamos a transform. Y con Box Morphing lo que vamos a hacer es justamente la geometría de base, que es esta. Vamos a posicionar acá. La geometría de referencia. Y, perdón, esta sería, vamos acá. La geometría de base sería esta. La de referencia es esta y este es el objetivo. Ahora sí, vemos cómo se ha distribuido el objeto o patrón este en esta celda. Y ahora, por supuesto, podemos hacer variar y vemos cómo se deforma. Bien. Lo mismo vamos a realizar con este objeto. Para ello vamos a copiar los dos estos. Trasladamos y presionamos Alt. Y a esto lo vamos a bajar. Y a los dos esto lo vamos a mostrar de vuelta. Bien. Pero acá hay una caja que está superpuesta. Entonces vamos a cambiar el punto y vamos a posicionar el punto ese por acá. Bien. Entonces, ahora sí, vamos de vuelta con esto. Y tenemos la geometría de referencia es esta. La geometría de base es esta. La geometría de referencia es esta. Y ahora hemos llevado a cabo, vamos a desplazar esto un poquito. Vamos a acomodar esto un poco para que se observe mejor. Entonces tenemos acá, digamos, el hexágono, por decir de una manera. Y acá tenemos el objeto este. Son los dos patrones que están posicionados. Bien. Ahora vamos a trabajar sobre la superficie. A la superficie la vamos a mostrar. Y a ver, vamos a... Vamos a posicionar este. Veamos. A este punto lo vamos a establecer por acá. Bien. Así no moleste la superficie. Bien. A la superficie la vamos a tener que dividir. Como habíamos visto recién, hay que dividir en ciertas cantidades de celdas para luego distribuir la caja. Para dividir, vamos a ir a matemática y vamos a dividir el dominio de esa superficie. Tenemos entonces un dominio base, que sería la superficie esta. Y observen que se torna en gris ya el componente. ¿Por qué? Porque U y B tienen valores por defecto. En este caso, 10. Vamos a ingresar el valor entre 0, punto a punto y 15. Números enteros, porque son cantidades. Entonces, vamos a generar un deslizador que va entre 0 y 15. En realidad, deberíamos poner en vez de 0, que sea 1 el mínimo y 15 el máximo. Bien. A esto lo vamos a desplazar. Alt y copiamos. Tenemos, en este caso... Vamos a dividir. Entonces, tenemos 8 acá y 10 acá. ¿Qué devuelve esto? Esto devuelve un conjunto de celdas. Acá, son las cantidades de celdas que tenemos acá, tanto en un sentido como en otro. El total estaría expresado en la devolución de este parámetro de salida. Veamos con un panel ese conjunto de celdas. Bien. Y las expresa en el sentido U y en el sentido B. Ahí, este, de C... En U va de 0 a 2.37. Vamos a ver acá. Acá se va a ver mejor. Veamos acá. U. Veamos. A ver, a ver. Bien, acá. Está en el sentido este las U y en este sentido las B. En U tiene 0 y el valor siguiente, en U. Acá lo vemos. Y en B tiene el valor 0 y el siguiente. Luego, tiene el valor 0 en U. Y sigue manteniéndose el mismo valor, pero va aumentando B. ¿Eh? Y va creciendo en este sentido. Bien. Perdón, en este sentido. Bien. Eh... De este modo, va definiendo las coordenadas de cada celda. Vamos a quitar. Y ahora lo que vamos a hacer es posicionar lo que vamos a realizar. A ver, veamos. Vamos a surface box. Eh... Y acá me está pidiendo la superficie base, que sería esta. Vamos a dividir. Y posicionar. Vamos a posicionar. Veamos. Estos, estas cajas en esta superficie. Luego, dice la superficie dominio, que es esta. Y ahí vemos cómo se distribuyen las cajas. ¿Eh? Bien. Y esto es el valor de H, de la altura de cada caja. Podemos dar, por ejemplo, entre 0.00, mínimo, punto a punto, y 2.00. O sea, entre 0 y 2. Damos Enter. Y vamos a establecer acá la altura. Justamente podemos hacer variar de las celdas estas que ya en tres dimensiones. Es decir, son cajas que se distribuyen a lo largo y ancho de la superficie. Bien. Esto nos está devolviendo, en realidad, un conjunto de cajas. ¿Eh? Observen que es 8 por 10. Son 80 cajas. ¿Eh? Bien. Pero nosotros queremos distribuir dos patrones. ¿Eh? A lo largo y ancho de esta. Para eso vamos a ir, por ejemplo, a Sets. Y vamos a trabajar con Cool Pattern. ¿Qué es lo que hace este componente? Tenemos una lista de objetos y un patrón, falso, falso, verdadero, verdadero. Donde está falso va a posicionar un patrón y donde está verdadero va a posicionar otro. Vamos a poner acá, vamos a necesitar entonces dos componentes Cool Pattern y acá vamos a invertir el patrón. Acá es verdadero, verdadero, falso, falso. Acá es falso, falso, verdadero. Es decir, donde es verdadero va a posicionar uno de los patrones acá y acá donde es verdadero, se complementa en este caso, va a posicionar el otro patrón. Y ahora sí, vamos a ordenar un poco esto. Botón del medio o ruedita del medio y vamos a crear un grupo para ordenar. Lo mismo este y lo mismo acá. Bien, entonces tenemos ya listo para llevar a cabo la otra transformación que sería otro Box Morph. En realidad son dos, donde uno, veamos, vamos a ver. Bien, en uno va a ir la caja de referencia, objetivo, digamos, que sería, por ejemplo, esta, una y acá sería la otra. Es decir, acá está seleccionando hacia dónde se van a trasladar determinados patrones. Un patrón irá acá y el otro patrón irá acá. Bien, necesitamos, por otro lado, la caja de referencia, una de las cajas. Esta sería una y esta sería la otra. Mejor vamos a mandar esta para acá y esta para acá. Y vamos con la geometría, la geometría de base. Esta es una y esta sería la otra. Perdón, acá veamos, 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 acá vamos a deshacer. Bien, vamos a hacer Control-Z y vamos a observar, a ver, veamos, esta es una. Bien, veamos, esta es la caja de referencia y esta es la geometría. Bien, ahora sí. Esta sería, entonces, acá la caja de referencia y esta sería la geometría base. Y observen cómo se distribuye, por un lado, este patrón hexagonal y, por otro, el prisma este. Podemos, este, ocultar la vista previa de la superficie y vemos, entonces, el resultado de la panelización con dos, este, patrones. Para ver, vamos a posicionar, vamos a ver, vamos a, bien, acá vamos a poner este objeto acá para que se vea de un color y vamos a parámetro y color swatch. Vamos a elegir el color con el cual queremos ver, podemos cambiar el color, eh, por ejemplo, podríamos establecer este y para arriba desplazamos a este también. Y, cambiamos de color acá, vamos a poner un color por acá, para resaltar los dos patrones. Vamos a desplazar acá, vamos a ordenar esto un poco. Bien, más o menos por acá. Bien, entonces, ahora sí, tenemos ya el conjunto de patrones distribuidos. A medida que uno desplace el, veamos, eh, la cantidad, por ejemplo, uno hace variar esto, va a cambiar la configuración. Eh, va a cambiar la configuración de la distribución, eh, si uno vuelve otra vez y da el valor nueve, eh, obtenemos una distribución distinta. Uno puede jugar con eso para obtener un resultado concreto. Bien, hasta acá este video.